Andalgala Diario En la ciudad de Guadalupe Arrasi, mete en el centro, la pelota que pasa ahí, lo sobra a todos. El último fue Ernesto Buzarra, el lateral que corresponde a México. Arrasi, que por ahora está atacando, sale Iván Díaz. El hermano lo recupera el Gaby Villarra, abre por el centro de izquierda, pero aparece ahí, colaborando en defensa. Vladimir Moreno, mete el despeje para que vaya el Chucky. Gaby Villarra promete falta, 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 no está para nada de acuerdo con esto el Chucky y el Gaby Villarra. Y esto es lo concreto que es un tiro libre que corresponde nuevamente a la Academia. Y todo nuevo, tiene de esquina. Para San Lorenzo viene Cabeza Buzarra. Seguito del Autaro, háganse. Muy bien el 9, hizo San Lorenzo. La primera llegada, la más clara del partido. Arrasi y San Lorenzo. Ahí va Martínez Marcado, Marcado con la pelota. Tocará cortito con otro Reynoso. Ahí va la número 8, mete la pelota, pero no estaba en ese sector Martínez Marcado. Que va otra vez a recuperar. Pero lo hace San Lorenzo a través de Iván Brizuela. Parte el pelotazo en defensa. Queda corta la pelota, va Leandro Mamaní. Es tan fuerte. Esto es Reynoso. Y va otra vez Reynoso metiendo la pelota larga. De cabeza, bien. Adulmar Álvarez no lo deja picar a su pelota. Y despeje al pelino. Ahora el balón para Vladimir Moreno por el costado derecho. Desbordó, bien. Va número 11. Vamos a ver qué pasa, mete la pelota. Bien, metiendo. Ahí Cejas. Recupera. Está Iván Díaz, arremata. Se fue cerquita. Se quitan, vamos. La división ganó el equipo de Rivera. Pero ya voy a estar con esto. Ahora va el equipo de San Lorenzo por el costado izquierdo. Y fue ahora. Porque abajo Carlos Villagrán. Y luego 3-10 gana el acrílico amarillo. Carlos Villagrán, el número en blanco. Va Iván Briciola, mete el centro. De cabeza, el Gaby Villagrán la manda. Al tiro. Va metiendo el pelotazo largo. Quedó la pelota corta. No la puede bajar ahí. Gustavo Álvarez. Apuradito salir al quiero. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Encaro deja un hombre en el camino, toca por abajo para... Ariel Flores se acomoda, Ariel Flores saca remate, y bien la trepada, ese buen jugador que es Ariel Flores, flota recupera, ahí el jugador de San Lorenzo Andrés Santillán, ya mete larga para Iván Bichuela, mete 6, está en la altura, ¡Gol! ¡Gol de San, 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 San Lorenzo! Metió una puya al lado de ese centro, Iván Bichuqui Bichuela, para definir a dónde tiene que estar el número 9, aparece Lautaro Álvarez, y el fondo del arco, a 2'47 pone San Lorenzo de Bicistán. Y hay una tarjeta amarilla, es para la pelota, para el goleador, para Lautaro Álvarez, sale Ceja desde el fondo, va Ceja, roja para el gallo, ya lo ha comprometido, la tira, ese buen jugador, está pasando eso, pero en este mismo instante. Bueno, atento, dos minutos de este segundo tiempo, y llegó Racing, casi, casi tuvo el empate, Matías Mercado, con ese desborde por el sector izquierdo, lo pierde por uno a cero, el Atlético Racing Club, bien metido de esquina, pegue la pelota, ahí el cabezazo, quedaron los jugadores en el piso, los jugadores de Racing y San Lorenzo, el balón San Lorenzo recupera Racing, va Alan Villagran, lanzado al ataque, va Racing atento, va Héctor Reynoso, está en el empate, si es solo, solo eso en la tapada, más cristal de José María César Narro, eh, la definición de Héctor Reynoso, quiso ser exquisito, y brillante José María César Narro, eh, José María César Narro no está empatando, Racing, eh, tuvo el empate a los 6 minutos, Héctor Reynoso, para él, se viene el santo, Iván Brissuela, mete el tiro de esquina, el cabezazo de Gonzalo Allende, avisa el santo, otra vez, la zona de Andagalá, sea con el departamento Santa María, pero aquí se viene San Lorenzo, otra vez, va San Lorenzo con Iván Brissuela, por el sector derecho, mata el centro, el cabezazo, ¡Viva! ¡Lazo de cabeza! ¡Lazo de cabeza! El goleador, Lautaro Álvarez, lo encontró caminando el golero Camisay, enfrentazo por ese solo goleador, Lautaro Álvarez, de cabeza, estampa en segundo, San Lorenzo de visitante que gana Racing por dos tantos contra cero no se pierde la pelota y atentos son tres contra dos va San Lorenzo mete la pelota para Iván Briciola está al remate se va también desviado y número tres mete en centro la pelota para Andrés Santillán se acomoda, saca el remate y no, ahora si va el remate totalmente desviado de Andrés Santillán y ahora para Yolotan Aguirre está al remate y se va apenas, apenas apenas desviado a esa definición y San Lorenzo ahora San Lorenzo lo gana por dos tantos contra cero viene el centro está el descuento está el descuento de Racing el descuento ahí el jugador de Racing pero ese remate se fue al piso lesionado lo importante para la academia a los 32 el descuento de Racing es el deshacer se fue al piso y se fue al piso y se fue al piso Marcial va al debate, de Marcial se va, frente del jugador Alan Villagran, intenta el equipo de Racing, a ver va por el sector derecho, la falta, la falta, la falta, claramente el tiro, nube para Racing, ahí estuvo de ser penal, muy cerquita del cuadro mayor de ingresar adentro del área, la tarjeta de orillas para el jugador de San Lorenzo, libre para Racing, viene Villagran y el despeje, la dejó ahí masita, cuando va otra vez el equipo de San Lorenzo, atentos en la contra, se pone el rezo parcial por el costado izquierdo, 3 y 3, ataca el 3, defiende, ahí va Andrés Santigón, veremos, se abre por el costado derecho de Apulio Martínez, vamos a ver, al piso va, mete el centro de Apulio Martínez, el arquero, se lo llevaron puesto el arquero, Camisa y entonces, falta tiro libre, que corresponde a Racing. San Lorenzo, a los 45 minutos exactamente, el tiro a la esquina, se desmarcó muy bien la pulguita Martínez, ahí estaba Gastón Martínez para meter a enfrentarse en el primer palo, ahora, ahora sí, el equipo de, perdón, era Andrés Santillán, el número 4 finalmente, quien conectó de cabeza a esa pelota, y la mandó al fondo del arco de Camisa, y ahora, 3 a 1 el partido, van a San Lorenzo, suma ahora, y es uno de los punteros de la liga andalense de fútbol. Terminó, terminó el partido, muchachos, aquí en cancha de Racing, victoria finalmente de San Lorenzo, por 3 tantos contra 1, no fue oficioso el debut de Racing en este torneo, perdió en esta segunda fecha, les recordamos que la primera estuvo libre, a los 5 todos estos, delicamos el objetivo del periodo, y quedamos en esta segunda fecha, a los 3 timbres muerto, hasta en este momento, Gracias por ver el video.